Hace mucho, mucho tiempo, en una tierra muy, muy lejana, siete diamantes mágicos, únicos y extraordinarios, fueron robados. Desde entonces, sus valientes guardianes, el travieso gato Kat y su amiga Margis, los buscan sin descanso, por tierra, mar y aire. Los inseparables amigos deberán enfrentarse a los villanos más malvados si quieren devolver la magia al Bosque Verde. En la ocasión anterior, Kat y Margis lograron vencer al terrible Jack el Bigotes, recuperar el diamante azul y devolver toda el agua del bosque. Pero, ¿podrán en esta ocasión recuperar el diamante verde de las garras de la malvada Madame Cocoli? ¿Lograrán nuestros héroes vencerla antes de que el Bosque Verde se quede sin ni una sola flor? Descúbrelo en Margis y el diamante verde. ¡La aventura te espera!